Elaboración de productos alimenticios a partir de semillas de lupinus mutabilis, tarwi o chocho en el departamento de Arequipa. Los estudiantes a cargo de desarrollar este trabajo de investigación formativa fueron Apasallana Fátima, Batallanes Díaz Arón, Pedregal Machaca Fernando, Carita Arque Cintia, Cori Zapata Madeline, Justo Susunaga Karen, Santos Becerra María, Torres Vilca Ronaldo. Nuestro asesor fue el Dr. Víctor Kipuzkoa. Como parte de nuestro trabajo de proyección social de la Asignatura de Botánica Económica, cumplimos con dar a conocer los resultados de esta investigación. El tarwi, lupinus mutabilis, conocido también como tauri o chocho, es una planta de la familia de las favacias, la única especie de lupinus domesticada en América desde tiempos preincaicos en los países andinos. Su distribución abarca Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y el norte de Argentina. Y en nuestro país se cultivan valles interandinos de las regiones de Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Junín, Cusco, Apurimac y Puno. Se caracteriza por contener altos porcentajes de proteínas y grasas, fijar nitrógeno atmosférico en el suelo como el resto de las favacias, una de sus funciones ecológicas más importantes, tener un sabor amargo debido a su contenido de alcaloides y otros antinutrientes con potencial biopesticida, y por ser adaptable a diversas condiciones climáticas, como bajas temperaturas, salinidad, entre otras. Como se mencionó anteriormente, el Tarwey es particularmente importante por su contenido de proteínas y aceites, los cuales son los componentes de mayor interés nutricional e industrial. Estos se encuentran en la semilla y constituyen más de la mitad de su peso, de tal manera que contiene de 41 a 51% de proteínas y de 14 a 24% de aceite. Además, poseen fibra en un 7.1%, carbohidratos en un 28.2% y minerales en un 3.3%. El contenido de grasa en el Tarwey es muy significativo. Este contiene principalmente ácidos grasos insaturados. El ácido oleico, que es el omega-9, es el ácido graso principal en su composición y representa aproximadamente el 40%. Le sigue el ácido linoléico, que es el omega-6, y corresponde al 26% aproximadamente. Los ácidos palmítico, esteárico y linolénico, donde este último es el omega-3, son responsables del 20% en su composición. La baja concentración del ácido linolénico es beneficioso para su estabilidad, ya que cuando más insaturado es el ácido graso, mayor es la susceptibilidad a la rancia desoxidativa. Además, como sabemos, los omega-3, 6 y 9 sirven para mantener la estructura de las células y del sistema nervioso, bajan el colesterol malo, aumentan el colesterol bueno, previenen enfermedades del corazón, mejoran el sistema inmunológico y aumentan el bienestar en general. ¿A qué se debe su bajo consumo? Esto se debe a que posee un elevado porcentaje de alcaloides, los cuales otorgan un sabor amargo y puede afectar su biodisponibilidad de nutrientes si se consume sin su priori eliminación. Estas quinolicidinas, como se conoce técnicamente a dicha sustancia, se pueden extraer a través de un laboroso proceso de desamargado, que lleva varios días de tratamiento, y que consiste en un proceso de cocción y remojo a fin de extraer los alcaloides. De esta manera, las semillas de tarwi, lupinos mutabilis, pueden utilizarse sin ningún problema en la alimentación humana, siempre que se haya reducido su contenido de alcaloides hasta un límite aceptable. ¿Qué se elabora actualmente con el tarwi? En la cocina se preparan platos como el ceviche serrano, un plato común en los callejones de Huaylas, en Dancash, en forma de mote, en ensaladas al vinagre, en sopas o en estofados. A partir de la harina de tarwi se prepara chocho a la huancaina, en componentes de pizza, en postres como la mazamorra hecha en caca con tarwi, otros tipos de mazamorra, en repostería es utilizada para la elaboración de panes, por ejemplo. Además, podemos encontrar la elaboración de bebidas a partir de esta legumbre, como lo es la leche de tarwi, yogur de tarwi, refrescos de tarwi y bebidas nutritivas. Los últimos productos en entrar al mercado o al menos ser conocidos elaborados a partir de esta fabacia son las hamburguesas, el yogur, galletas y quesos. Al ver esta variedad de productos y contenido nutricional que posee el tarwi, decidimos elaborar productos dulces y salados. Entre los productos dulces se elaboró el bichochito, un bizcocho elaborado a partir de harina de tarwi, harina de maíz morado y avena, el pudín de tarwi con chirimoya, un pudín elaborado con harina de tarwi y complementado con el dulzor de la chirimoya, la chochoteja, una chocoteja elaborada con cacao y relleno de tarwi y guayaba, el brownie de tarwi con manzana, un brownie elaborado con harina de tarwi, cacao y manzana, la barra proteica que fue elaborada a base de harina de tarwi, avena, cañigua, cacao y algunos frutos secos. En el caso de nuestras galletas, fueron elaboradas con harina de tarwi y almíbar de piña para darle un dulzor. En el caso de los productos salados, se elaboraron diferentes tipos de hamburguesas con tarwi, a las que se le añadió por ejemplo lo que es ajo y cebolla, ajonjolí y perejil, ají y huacatay, pimentón y orégano, cúrcuma, leche, cebolla y ají colorado, además la última fue de perejil y orégano. Para finalizar, revisamos una venta en la Escuela Profesional de Biología con el objetivo de poder conocer la opinión del público. La venta tuvo una buena acogida, demostrando que los productos a base de tarwi, aparte de ser saludables, resultan agradables al paladar del público en general. ¡Suscríbete! Muchas gracias por su atención, eso es todo.